¡Era! ¡Ya volve! ¡Hemos tirado un auto! ¡Se ha chocado! ¡Se ha chocado! ¡Se ha chocado! ¡Papagada! 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 ¡Pasa! ¡Pasa pasa! A ver si voy a soltar algo no, algo basal. ¡Viva audios! ¡Viva los padres! ¡Viva los padrinos! ¡Papagas rooooofulls!!! ¡Adiós! 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 ¡Tira, tira! ¡Que no digas que es para el cuñón! ¡Tira! ¡Tira! ¡José! ¡Va, Pepe, va! ¡Allá no se va, eh! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se acuerda! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.